Todos tenemos un amigo o un vecino que siempre quiere joderlo a uno. Son de esos que sufren de mamadera de gallo compulsiva y a tu hora te quieren ver a ti como si fueras marica y ellos hacen papel del mario tuyo. Son de esos que a mediodía te ven y te dicen no jodas, este sol está como pa' que mames. Vea, yo tengo un vecino que todas las mañanas cuando me ve me dice juego con poliba si pasé toda la noche dándole cabeza y tú no encuentras cómo joderlos a ellos porque es que ellos tienen cientos de dichos de esos. Lo único que se le ocurre a uno decirles es más común ¡Hey, me dijeron que te vieron, te pillaron con una pelada metiendo el sanjón! Y eso es peor porque entonces ellos se vienen con un contraataque más fuerte que te hace todavía quedar más pendejo. Eso se ve mucho en los pueblos pero ya se va extendiendo hacia la ciudad. Así que si usted es un tipo de esos que sabe dicho pues escríbelos aquí en los comentarios para ver si yo me amo de requisitos y me desquito del vecino. Y si conoce a un tipo de esos que pasa jodiendo y mamando gallo pues etiquételo para que se dé cuenta que el juego es bueno pero un rato.